Bueno, yo vine regresando, triunfando en su vida por Europa, por las Europas, Japón, Italia, todo un artista, porque Alberto, ya tenemos aquí presente el club de fans, a ver, que aplaudan. ¡Arriba, señora! ¡Arriba, señora! Toda una vida estaría contigo, no importa en qué corra, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Me estaría animando, me estaría cuidando, como cuido mi vida, me la pido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, eres tú mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida estaría mirando, me estaría cuidando, como cuido mi vida, me la pido por ti. ¡Arriba, señora! ¡Arriba, señora! ¡Salude! Yo me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, eres tú mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Yo, tu amiga, estaría animando, estaría cuidando como cuido mi vida, que lo habido por ti. No, esto pasa muy bien. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Un beso! ¡Un beso! Y ahorita no pasa nada. ¿Quién dijo yo? No se peleen, no se peleen. A ver, ¿quién me puede tratar?